Buenas tardes, bienvenidos a nuestra celebración eucarística en este domingo, todos los santos. Por favor, acompáñenos con el cántico del preludio, bienaventurados. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados, bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Bienaventurados, bienaventurados los desesperados serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Bienaventurados los sacrificados, los desamparados serán grandes ante Dios. Bienaventurados, bienaventurados los que pasan hambre, los que pasan hambre, los que pasan hambre. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán grandes ante Dios. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurado serán. Buenos días y gracias por venir. Es un recordatorio de nuestro obispo que al recibir el preciado cuerpo de Jesús, por favor déjense la máscara puesta cuando digan amén y después que se retiren de haber dicho amén, se pueden quitar la máscara y recibir el pan. Gracias por su apoyo y su comprensión. Por favor, pónganse de pie para recibir al Padre Antony con el cántico de entrada, alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Bienvenidos, mis hermanos y hermanas, para celebrar la misa junto y con los hermanos y hermanas también que están con nosotros vía live stream. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emoción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que entrecedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a las alturas y en la tierra paz. Gloria a las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Hoy te inmensa gloria, mil gracias te damos. Hoy te inmensa gloria, mil gracias te damos. Al Rey de los Cielos, Padre poderoso. Al Rey de los Cielos, Padre poderoso. Y a su Hijo único, córnero glorioso. Y a su Hijo único, córnero glorioso. Viena con nosotros, quita los pecados. Viena con nosotros, quita los pecados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo. Con el Santo Espíritu, Señor, Jesucristo. Con el Santo Espíritu, Señor, Jesucristo. Gloria a las alturas y en la tierra paz. Gloria a las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios, todo poderoso y eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta. Te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tus gracias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Solemnial, todos los santos. Primera lectura. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144.000, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza, se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces, él me dijo, Son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Queridos hijos míos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual él. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza se purifica a sí mismo para ser tan puro como él. Palabra de Dios. Esta es la raza de los que buscan tu rostro, Señor. Esta es la raza de los que buscan tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Esta es la raza de los que buscan tu rostro, Señor. Esa recibirá la bendición del Señor. Él le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la raza de los que lo buscan, que anhelan ver el rostro del Dios de Jacob. Esa es la raza de los que buscan tu rostro, Señor. Primera carta del apóstol Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como él. Palabra de Dios. 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 Los que sientan cargados y agobiados Porque los aliviaré, dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó Entonces se le acercaron sus discípulos Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran Porque serán consolados Dichosos los sufridos Porque deredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Dichosos los misericordiosos Porque obtendrán misericordia Dichosos los limpios de corazón Porque verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz Porque se llamarán hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos ustedes Cuando los injurien, los persigan Y digan cosas falsas de ustedes por causa mía Alégrense y salten de contento Porque su premio será grande en los cielos Palabra del Señor Buenas tardes queridos hermanos Hoy la iglesia celebra Celebramos la solemnidad de todos los santos De todos aquellos santos que reconocemos Y los podemos tener en nuestro santoral Y tantos otros santos anónimos Que están presentes o que han estado presentes En nuestras vidas Tan reciente este año A inicio Aquí mismo en la parroquia Tuvimos la oportunidad De un regalo Que nos obsequió La parroquia Un librito Redescubriendo los santos Del autor Matthew Kelly 25 historias fascinantes De la vida de los santos En una de ellas El autor En la historia de San Agustín Extrae de otro autor Un poeta alemán Oscar Wilde La siguiente frase Cada santo Tiene su pasado Y cada pecador Su futuro Nosotros Como iglesia Estamos invitados A la santidad Eso Una invitación Que el Señor Nos tiene A nosotros Los cristianos De ese llamado A la santidad La misericordia de Dios Siempre es grande Y ustedes Si tuvieron la oportunidad De ver Algunas de esas historias Si no Tenga la oportunidad De leerlo Es fascinante Ver Como Ese proceso De conversión De cambiar la vida De todas esas historias De santos Fueron transformadas De lo que estaban haciendo A lo que finalmente Terminaron de hacer ¿Verdad? Que los llevó A ser santos Esa exhortación Es la que nosotros Tenemos Que vivir Porque es Es la invitación El mismo catecismo De la iglesia Nos hace esa exhortación Estamos invitados A ser santos Entonces La pregunta es ¿Cómo yo puedo Tener una vida Como la tuvo San Francisco De así San Agustín Santa Teresita De niños Y tantos otros Santos Que podemos nombrar Por su nombre O tantos otros Anónimos ¿Verdad? Y la respuesta es Primero Por la misericordia De nuestro Señor Y segundo Es Ordinariamente En cada día En nuestra vida Diaria En Shostas Nosotros le llamamos La santidad De la vida Diaria Como nosotros Cada día Nos proponemos A llevar De forma Extraordinaria Lo que Cotidianamente Nos toca hacer No importa Son los quehaceres Normales De la casa De un trabajo Pero de que manera Lo podemos hacer De una manera Extraordinaria San Juan Pablo II Otro de nuestros santos Conocidos Nos dice La santidad No consiste en realizar Actos extraordinarios Sino en vivir Una vida Ordinariamente En forma Extraordinaria Es decir Con todo el amor Que somos capaces Como nosotros Ponemos nuestro corazón En eso Que hacemos Como nosotros Ponemos toda nuestra entrega Y no somos Tibios Hasta A lo que nos pide El Señor Hoy día Vivimos Ante constantes Amenazas A nuestra fe Cristiana Ya sea Por el aborto Ideología de género Y tantas Otras abominaciones Que nos Sacan De ese Enfoque De nuestra Invitación A la santidad Y nos Hacemos muchas veces Cómplices De no seguir De no seguir ese camino Vivimos un mundo De estar En una apertura Total A todo Lo que la masa A todo Lo que el mundo Nos expone Pero nosotros Como cristianos Tenemos Un foco Tenemos un camino Hoy en la misma carta De San Juan Nos dice No sabemos como será Pero lo veremos a el Dios Tal como es Tal como es Pero para llegar a ese camino Nosotros tenemos que vivir Cada día de forma Extraordinaria Al amparo De lo que la iglesia Nos invita A nosotros Como creyentes Y es vivir de forma Divinaria Hace recientemente El Papa Francisco Unos años atrás En la jornada Mundial de la juventud Que decía Queremos santos Que escuchen música Queremos santos Que vayan al cine Que utilicen Jeans Que utilicen zapatillas Queremos santos De la vida actual Así que es una invitación A cada uno de nosotros Donde estemos A ese caminar A ese camino De santidad Y ese camino De santidad Lo alcanzamos En la oración Lo alcanzamos En la meditación Lo alcanzamos Dejándonos Abrir nuestro corazón A lo que Dios Nos quiere llevar En cada día De nuestra vida Si ustedes se ponen a mirar Cada día de su vida En algún momento Esa invitación Está ahí Pero los ruidos Mismos Muchas veces Nos desenfocan Tenemos que hacer Tantas tareas Tenemos que hacer Tantas y tantas cosas Que perdemos Ese hilo De estar En sintonía Con lo que el Señor Nos está pidiendo Pero ese camino De santidad Hoy El Evangelio De San Mateo Nos da una ruta El Señor En ese En el monte Básicamente Lo que hizo Fue darnos Un nuevo estilo De vida Las bienaventuranzas El Señor Nos expone Una forma Una nueva Filosofía De vivir Bienaventurados Los pobres De espíritu ¿Verdad? Y podemos decir Wow Los pobres de espíritu Bienaventurados Bienaventurados Aquellos que no están Pendientes De esas cosas Materiales Que nos atan A tantas Y tantas cosas Para justificar Una vida En muchas ocasiones Desordenada Así que Miremos eso Bienaventurados Los humildes Aquellos que reconocen Al Señor En cada momento Bienaventurados Bienaventurados También Los que lloran Los que sufren Porque serán Consolados Los que tienen Hambre de justicia Porque serán Saciados Bienaventurados Los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Bienaventurados Los limpios De corazón Que palabra Más bonita Porque verán A Dios Bienaventurados Los que procuren La paz Porque serán Hijos de Dios Los perseguidos Por causa De justicia Porque de ellos El reino De los cielos Pero los que son Perseguidos Por mi causa ¿Verdad? Su recompensa Será grande Los que son Perseguidos Por su causa Tenemos que sacar Coraje Quisiera yo ser Algún día Perseguido Por su causa Como nosotros Como nosotros Nos entregamos A eso que el Señor Quiere de nosotros Como mantenemos Firmes En cada uno De esos retos Que la vida diaria Nos da Para desenfocarnos De lo que es La santidad Para desenfocarnos De lo que es La vida De iglesia Hay Hay constantes Invitaciones Donde Quiera Y nosotros Como iglesia Tenemos que ser Vigilantes Tenemos que ser Astutos Y estar dispuestos A ser Perseguidos Por promulgar Nuestra fe Porque nuestra fe Es la que nos va a llevar En su momento A ver el rostro De Dios Así queridos hermanos Hoy En esta solemnidad De todos los santos Veamos todas esas vidas Que si nos inspiran A tener una vida Diaria Una santidad De la vida diaria También reflexionamos Tantos otros santos Anónimos Porque según nos decía El Papa Francisco Santos que tomen Coca-Cola Pero necesitamos santos También aquí Un Queen of Peace Necesitamos santos En Reina de la Paz Así Pidamosles al Señor Que nos permita De corazón Vivir Cada momento De nuestras vidas De esa nueva filosofía Ese nuevo estilo de vida Que el Señor Nos invita Y nos exhorta Para que todos Alcancemos La santidad Que el Señor Les bendiga Les bendiga Les bendiga Les bendiga Les bendiga Hermanos y hermanos Vamos a rezar El credo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engrandado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque quien Todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Apareció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar Los vivos Muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén De los rubros Dijo De los pingos Atención Por favor, arrodillense. Decimos tu nombre, te recordamos. Creemos en la comunión de los santos. Afianzados en este acto de fe, alcancemos por medio de la oración a todos aquellos que han muerto, especialmente aquellos por quienes rezamos ahora. Joseph Balduccino. Robert Thornton. José Enriqueta Hierro. Angela Nichols. Dillard Jones. Brian Susek. The families of Jeff and Suzanne Davis. Adolfo Garcia. Amalia Villa. Dr. Agustin Munoz. Gladys Munoz. James Stevens. Antonio Emilio Martinez. Ramonita Hernandez. Francisco Gomez De Castro. Ana De Haro. Ana De Haro. Lelia Mayreyes. Delmar Mayreyes. Michael and Marie Cabbage. Michael and Marie Cabbage. 教a en el cielo mientras rezamos. Por las necesidades de nuestra comunidad parroquial. Oremos al señor. Por todos los que necesitan nuestras oraciones, especialmente Gloria C. John Foti, por todos los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, heridos y aquellos incluidos en la lista de enfermos de nuestra parroquia, para que encuentren alivio por medio de nuestra oración. Oremos al Señor. Por todos los que han muerto, Carmen Frank, Yolanda Newman, Linda León, ellos de las familias Hernández y Áviles, por los que perdieron sus vidas en los conflictos y tragedias alrededor del mundo, y por los valientes hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas por nuestro país, para que se encuentran disfrutando del banquete celestial, en compañía de todos los ángeles y los santos. Oremos al Señor. Decimos tu nombre, te recordamos. Amén. 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 El esplendor de un rey, vestido de majestuosidad, la tierra se rebocía, toda tierra se rebocía. Se envuelven en su luz e intenta ocultar la oscuridad que tiembla con su voz. Cuán grande es nuestro Dios, cantemos cuán grande es nuestro Dios. Y veremos cuán grande, cuán grande es nuestro Dios. Siglos tras siglos permanece, el tiempo está en sus manos. El comienzo y el fin, comienzo y el fin, la divinidad tres en uno. Padre, Hijo, Espíritu, el Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es nuestro Dios, cantemos cuán grande es nuestro Dios. Y veremos cuán grande, cuán grande es nuestro Dios. Hermanos, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todotoroso. Que te sean gratos, Señor, los dones que ofrecemos en honor de todos los santos. Y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque hoy nos concedes celebrar a tu familia, que es nuestra madre, la Jerusalén del cielo, en donde nuestros hermanos, ya glorificados, te alaban eternamente. Así a ella, peregrinos, caminando por la fe, nos apresuramos a durosos, roquijándonos por los más ilustres miembros de la iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos, a todos los ángeles, aún una voz te alabamos y glorificamos, diciendo, santos, 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 santos. santos, 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 santos en el Señor, Dios del Universo, Llegados están en el cielo y la tierra de triunfo ya Hosanna en el cielo Bendito es quien viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor que aceptes y bendigues estos dones, este sacrificio santo y puro te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernos en el mundo entero con su servidor el papá Francisco, con nuestro obispo Felipe y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios, vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés, Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe Bartolome, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica esta ofrenda, Padre haciéndola perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual, la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre, suyo, todo poderoso dando gracias, te bendijo lo partió y le dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Dios, Padre, suyo, todo poderoso Amén. 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 Este es el misterio de la fe. Amén, Señor. Amén, Señor, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Amén, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Amén. 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 Amén, Amén, Amén. Amén, 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 Aleluya, Amén, Aleluya, Amén. 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 Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena. Señor, no soy digno que dejes que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 El Señor me amará mañana. Por eso mi confianza está en Él. Por eso en el Señor esperaré. Y es que su amor incomparable es. Tan suave y tan sublime siempre es fe. Dios me amó, Dios me ama. El Señor me amará mañana. Dios me amó, Dios me ama. El Señor me amará mañana. Antes de que todo fuera creado. Antes de que los montes tomaran su lugar. En su corazón ya me había pensado. Desde entonces el Señor me amó. Dios me amó, Dios me ama. El Señor me amará mañana. Dios me amó, Dios me ama. El Señor me amará mañana. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Que Dios gloria y felicidad de los santos cuya suelendidad les ha concedido celebrar hoy, los bendiga con una bendición perpetua. Amén. Que por la intercesión de los santos se vean libros de todos los males presentes y alentados por el ejemplo de su vida, sean constantes en el servicio de Dios y de sus hermanos. Amén. Que lleguen a posear los gozos de la patria celestial en unión de todos los santos, entre los cuales la iglesia se alegra de ver a sus hijos en una paz sempiterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa está terminada. Gracias. Mientras nos dirigimos a compartir la buena nueva con el mundo, por favor. Un minuto, por favor. No quiero estar en problemas. Unos anuncios. Dos anuncios. Primero, vamos a estar celebrando el Día del Veterano, el próximo domingo, noviembre 8, en la misa de las 10 de la mañana. Así que invitamos a todos ustedes a que se unan en esa oración por esos hombres y mujeres que han dedicado la vida a nuestra nación. La semana del 14 y 15 de noviembre y del 21 al 22, vamos a estar trayendo nuestras velas en honor a todos esos seres queridos que hemos perdido. Así que, importantes esas dos fechas, el próximo domingo a la misa de las 10 de la mañana y traer sus velas y esas peticiones para todos sus seres queridos que de una forma u otra han perdido su vida en el proceso de ser veterano, ¿verdad? En los días 14, 15, 21 y 22 de noviembre. Gracias, tía Cana. Ahora cantamos. Mientras nos dirigimos a compartir la buena nueva, por favor, acompáñenos con el cántico Pueblo Libre. Pueblo Libre que va caminando por las aguas de la vida. Hay que ser muy conscientes, hay que ser muy conscientes de la palabra que nos da vida. Y no tenerle miedo, y no tenerle miedo.